Y con esto, seguimos conservando nuestras tradiciones y raíces Directamente desde la sierra Otomito Pregua Pregoneros para ti Ahora mi gente bonita de Hidalgo, a zapatear bonito Y con mucho respeto, saludamos a todos los compañeros gostecos Gracias por ver el video ¡Allá anda! Gracias por ver el video Gracias por ver el video